Me vendemos merico, un poco con baking soda Me hago un millón con el perico, el baking soda, bo Me vendemos merico, y que se joda Por todo y hacerme rico con el fucking perico Y el baking soda, me hago un millón con el perico El baking soda, me vendemos merico, y que se joda Por todo y hacerme rico con el fucking perico Y el baking soda Anoche salí de casa, borracho, loco y desorientado Estaba con mueca, metiendo pesca, buscando gata y arrebatado Yo no sabía que nos seguían los policías por todos lados Y que los iPhones y los Blackberry no los tenían interceptado El guardia me dice, usted no tiene licencia Aperta marihuana y yo no tengo paciencia Pero te fabrico un caso que no tenga evidencia Oh, entonces suelta la emergencia y me fui a la fuga por el expreso Era matarnos, meternos presos Se apaga el carro, se tranca el guíe Llamamos a Coscu pa' que nos fíe, pero no contesta El guardia se vira y me arresta, abre el baúl, saca la respuesta El gordo sale corriendo, el guardia grita no huye Yo le digo cojones, róbatela pa' tuya 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 me iguala nadie compite por favor recapaciten yo soy como jordan pero sin pippen y tengo un combo que la cara te derrite rio mafia boy mafia canta tengo mucho power nadie me alcanza yo sé que mis panas todos se van a virar lo que sigo siendo el criminal de noche y de día haciendo avería yo tengo herramienta para la cacería no venga a frontear trayendo policía porque te forramos la carrocería el tumble helicópter se cae el piloto si hacemos un fit tú te pegas la loto lo mío es la hierba los chavos y la foto las pepas los viajes las gatas y los toto yo visto desde la papa a venezuela yo estoy por encima que a ustedes les duela yo nunca me dejo escucharte pendejo no me conoces soy un dolor de muela ya yo nunca me dejo escucharte pendejo no me conoces soy un dolor de muela yo no perico un poco baking soda me ha gastado un millón con el perico el baking soda por el perdemos perico y que se joda por todo y hacerme rico con el fucking perico y el baking soda y el baking soda ya ya y el baking soda 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 Gracias por ver el video.